Se damos paso enseguida a nuestra primera entrevista con el abogado Aldrin Gómez, constitucionalista. Con él vamos a tratar sobre el nuevo reglamento para la designación del nuevo fiscal general del Estado. Aldrin, buen día. Le saluda Javier Méndez. ¿Cómo le va, don Javier? Un placer estar con usted y con toda su distinguida audiencia. De igual manera, mi estimado Aldrin. Bueno, cuéntenos, ¿no? En estos procesos de designación de autoridades de control del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana se prepara para una nueva contienda, por llamarlo así, ¿no? Es el desarrollo del concurso público para la elección de la primera autoridad de la fiscalía, en el que ya aparecen las primeras diferencias por la elaboración del reglamento. Cuéntenos al respecto. A ver, de momento hemos visto que se ha filtrado un documento elaborado por el consejero Verdura, por el consejero Verdura, perdón, en el cual, pues, nos ha llamado la atención algunas situaciones. La primera situación que le ha llamado la atención a la ciudadanía, a los medios de comunicación, es el hecho de que se pretenda eliminar este requisito de la evaluación oral. Mire, las pruebas orales en los procesos de selección de funcionarios públicos le permiten a usted, digámoslo así de frente, eliminar en muchos casos a funcionarios que no tienen los conocimientos necesarios para el ejercicio del cargo al que están, para el que están concursando. Se lo digo por experiencia propia, yo fui asesor del comisionado doctor Rafael Ollarte en la Comisión de Selección de la Corte Constitucional en el año 2019. Y, claro, los exámenes escritos, cuando se guarda la reserva del caso, es decir, cuando no se permite que sea permeable la información que está en los exámenes escritos, es un primer paso que nos permite determinar el conocimiento de los funcionarios públicos. Pero luego, los exámenes orales, donde la gente entiende que se ponen en práctica muchas otras habilidades, no solo el conocimiento, sino las habilidades para contestar preguntas, para resumir, para analizar, para razonar y, sobre todo, para desenvolverse, se pueden evidenciar, pues, en esta clase de exámenes. El hecho de querer esquivar, como le digo, pues, este examen deja mucho que desear, ¿no? ¿A quién estamos queriendo protegerse? Lo digo así de manera muy frontal. ¿Qué estamos queriendo ocultar cuando uno ejerce un cargo público? Tiene que ser expuesto hacia la ciudadanía para que la ciudadanía conozca la gran mayoría de los ámbitos que escapan al ámbito privado de ese funcionario público. Y dentro de ello está, pues, naturalmente el conocimiento que debe tener este funcionario respecto a ese cargo. Ahora, Aldrin, el cuerpo colegiado, todo esto, ¿no? En medio de que el cuerpo colegiado de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana vive en un momento de tensión y también de división tras lo ocurrido. Recordemos, con la elección de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura, esto ya hace algunos días, ¿no? Se siguen poniendo de acuerdo unos, pero parece como en la Asamblea, unos de una bancada y otros de otra bancada, también en el Consejo, Aldrin. Sí, mire, lastimosamente este Consejo de Participación Ciudadana y otros, mucha gente lo recordará, pues, han sido consejos de instituciones que son realmente de vergüenza, ¿no? Un desconocimiento de los procedimientos internos, un desconocimiento de la normativa, un desconocimiento de la constitución, de la ley, de sus potestades propias, y, sumado a eso, el hecho de que la gran mayoría de consejeros simplemente responden a sus intereses políticos. No tienen la menor intención de ejercer la función pública con sentido nacional, tratando de solucionar la gran mayoría de problemas que tiene el país. La selección de funcionarios públicos que tiene a cargo el Consejo de Participación Ciudadana es importante, es decisivo en muchos de los problemas que queremos enfrentar hoy en día los ciudadanos, pero parece que eso poco o nada le interesa a la gran mayoría de consejeros de esa institución. Ahora, una primera propuesta, ¿no?, del reglamento se filtró para la Fiscalía General del Estado, Aldrin. Se le atribuye al consejero Augusto Verduga, quien se perfila, además, como uno de los posibles candidatos, y ya lo han dicho abiertamente, ¿no?, a la Presidencia de la República por el Movimiento Revolución Ciudadana para las elecciones generales del 2025, pero ¿qué hay de inconsistente en este reglamento que busca Augusto Verduga, Aldrin? A ver, hay algunas inconsistencias. Lo primero, lo señalado respecto a la prueba oral, como le digo, es un sinsentido dejar de lado un requisito tan importante que deberían cumplir los funcionarios públicos. Luego, por otro lado, está este tema de que solo se admitirían impugnaciones cuando se tengan resoluciones administrativas en firme o sentencias ejecutoriadas condenatorias. Este, naturalmente, es un sinsentido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha señalado que los funcionarios públicos se sujetan a un escrutinio mayor que la gran mayoría de ciudadanos. Y en ese sentido, todas las personas que crean que un determinado postulante no es idóneo para el cargo que está terciando, tiene que hacerlo saber y tiene que ponerlo en conocimiento a las autoridades. Y las autoridades tienen la obligación de tramitar esas oposiciones que presenta la ciudadanía. Esperar a que exista una resolución administrativa en firme, una sentencia ejecutorial condenatoria, peor en un país donde sabemos que la gran mayoría de casos en la función judicial demoran años, sería un desconocimiento total de la realidad nacional. Sería permitir que muchos funcionarios que han sido tachados, no solo por la opinión pública, sino también por la ciudadanía, accedan a cargos que, le indico, son bastante importantes para la nación. Eso no quiere decir que se deja de lado el principio de inocencia, para nada. Pero, como le indico, los funcionarios tienen que someterse a ese escrutinio, por decirlo, severo por parte de la ciudadanía. Ahora, Aldrin, y todo esto en medio también de Andrés Fantoni, ¿no? Que se mostró como un político democrático y que de formarse una nueva mayoría, la visión es trabajar en unidad, decía, porque no está apegado a la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuál es su criterio? ¿Qué se lee aquí? Bueno, mire, uno ya no sabe a qué responde o a quiénes responden los funcionarios de esa institución. Lamentablemente, hemos visto que las mayorías, prácticamente como es en la gran mayoría de instituciones, es un tema matemático, no es un tema que responda a intereses políticos bien fundamentados, a líneas ideológicas, para nada. Aquí lo que se hace es simplemente unirse a la mayoría que esté de turno y pues se irán resolviendo las cosas en favor de esa mayoría. Como le digo, mayoría que por lo general siempre responde a partidos políticos y no a la ciudadanía y no al ejercicio honesto de las funciones que debería realizar el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, por otro lado, también, Aldrin, rechazo toda intención de deshonrarme, decía hace algunos días Mario Godoy, ¿no?, al asumir la presidencia de la Judicatura. Pero, ¿cuáles van a ser los principales retos en estos meses para Godoy? Mire, yo no conozco al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Ahora, conozco lo que ha dicho la gran mayoría de medios de comunicación, pero este caballero tiene una gran responsabilidad del Consejo de la Judicatura. La única forma de deslindarse de esas acusaciones que se le han hecho, pues es ejerciendo el poder o el cargo de manera honesta, demostrando que naturalmente no responde a quienes se dice tiene a su favor, sino todo lo contrario, que su principal función en el Consejo de la Judicatura es primero evaluar a la gran mayoría de jueces que tiene ahorita la función judicial. La gran mayoría de jueces, lastimosamente, ha sido, creo que yo han sido un gran problema en la solución del tema sobre todo de seguridad, en el tema de la corrupción, en el tema de independencia de funciones. Entonces, yo creo que ese es un principal eje en el que debe girar la función del señor, del nuevo consejero, del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Eso, por un lado, de alguna manera, para demostrar que no existen intereses políticos de por medio en el ejercicio del cargo, y, pues como le digo, tratar de dar esa solución a la gran mayoría de problemas que tiene la ciudadanía, causas represadas, jueces que no son imparciales, jueces que están prácticamente vendidos a la delincuencia organizada. Entonces, ese es el principal eje que tiene que solucionar el presidente del Consejo de la Judicatura. Le va a faltar tiempo, en todo caso, Aldrin, a Mario Godoy. Mire, le otorga el artículo 269, ¿no? Por ejemplo, estamos repasando, le otorga la facultad de investigar y sancionar actos de corrupción, negligencia, cualquier otra falta cometida por jueces y servidores judiciales, Aldrin. También la existencia de mecanismos efectivos para recibir denuncias y llevar a cabo las investigaciones correspondientes de manera imparcial y transparente. ¿Realmente eso va a ser posible? ¿Hay garantías de aquello, Aldrin, desde su punto de vista? Lo que pasa es que las garantías vienen dadas desde todo el Estado en su conjunto, ¿no? Naturalmente, si usted tiene una sola institución o una sola persona tratando de luchar en contra de la gran corruptela que reina en la gran mayoría de instituciones, eso no se va a dar. Todo este trabajo es un trabajo en conjunto con la función judicial, con los órganos auxiliares de la función judicial, con los órganos independientes de la función judicial, como son la Fiscalía General del Estado, el Ministro del Interior, Policía Nacional, Fuerzas Armadas. Todos ellos tienen una gran responsabilidad al momento de tratar de combatir a la delincuencia organizada que, como le digo, lastimosamente ha permeado las instituciones públicas. Esto es lo que en administración pública se llama la captura de regulador, ¿no? Donde el regulador se encuentra o responde a los intereses de quien debería ser regulado. Y eso pasa en la gran mayoría de instituciones públicas. Hoy en día, la Policía Nacional, Fuerzas Armadas se encuentran permeadas por la delincuencia, no se encuentran realizando sus operativos, sus funciones, persiguiendo a quienes deberían perseguir, carteras de Estado que se encuentran ocupadas defendiéndose de juicios políticos mal habidos en la Asamblea Nacional, en vez de dedicarse a, pues como le digo, ejercer sus funciones, a solucionar los problemas de cada una de las carteras de Estado. Entonces, vemos que acá a los políticos lo único que les interesa es, valga la redundancia, los intereses propios de sus partidos, de sus líderes, y no les interesa solucionar los problemas. Entonces, mientras no exista una política pública en conjunto por parte de todas las instituciones para tratar de solucionar la gran mayoría de problemas que tiene el país, seguridad, educación, salud, eso no va a suceder. Es así como vemos a la Asamblea Nacional, a un sector de la Asamblea, defendiendo los intereses también del expresidente de la Judicatura, Wilman Terán. Aldrin, un gusto tenerlo aquí en Unoticias, dada la invitación a una próxima ocasión. Gracias a usted, siempre un placer. Hemos estado con el constitucionalista Aldrin Gómez, hablando sobre el nuevo reglamento para la designación del nuevo fiscal general del Estado.